El Instituto Politécnico Nacional El Instituto Politécnico Nacional El Instituto Politécnico Nacional El Instituto Politécnico Nacional Tenemos unos 60 estudiantes en los 3 programas de posgrado Ahora con respecto a la investigación ¿Cuáles son los proyectos o cuantos más bien proyectos en números generales? No quiero números exactos. Sí, en el centro trabajamos en tres grandes grupos de investigación. El más antiguo y más fuerte es un grupo que se dedica a conocimiento de la biodiversidad. Ahí tenemos varias colecciones, en las cuales la más importante es la colección de plantas, el herbario, con un total de 85 mil ejemplares, los cuales tenemos unos 60 mil ya clasificados, ya bien identificados y tenemos en proceso los demás. Ahorita estamos en la construcción de un edificio para albergar esta colección, es de las obras importantes del Politécnico, con inversión de recursos exclusivamente del Instituto Politécnico Nacional para construir un herbario que tendrá la capacidad de hasta 200 mil ejemplares y cuatro laboratorios de trabajo en estas áreas de la botánica y 12 cubículos de investigadores. La idea es fortalecer esta área que es muy representativa, se convierte en un punto de referencia en el norte del país importante. La otra colección es la colección de fauna, que bueno, sumada a las otras colecciones que existen en las otras unidades del Instituto Politécnico Nacional, es una de las muy importantes colecciones de mamíferos a nivel nacional. Tenemos ahí, parte del grupo trabaja en esta parte. El otro grupo de trabajo se dedica al desarrollo tecnológico en aspectos de salud, medio ambiente, producción agropecuaria y forestal. Este grupo tiene diversos proyectos que están enfocados a la búsqueda de nuevos fármacos, de extracto vegetal, que no generen resistencia de las bacterias, antibióticos que no generen resistencia, antioxidantes, antiglucemiantes, pero también el aprovechamiento de diversas características a identificación de las plantas. Ahí uno de los proyectos más importantes es el relacionado con el apoyo al sistema, el producto maguey mezcal, en esta región en el cual los aspectos de denominación de origen, la huella química de los productos… ¿Entonces es cierto lo que dijiste ahorita en la reunión? Sí, claro. Sí, sí, lo que van a degustar son mezcales desarrollados por acá. Hay un trabajo muy importante en el centro, en colaboración con los productores para la identificación del agave durangensis, que nos da esta posibilidad de la denominación de origen del mezcal. Entonces, ahora estamos, junto con el gobierno del estado, trabajando muy fuertemente para consolidar estos aspectos. El Politécnico se convertiría en una unidad verificadora de la calidad y de la denominación de origen del mezcal. Y vaya que ahora, tanto el tequila como el mezcal, ya tienen una aceptación importante, ¿no? Sí, de exportación. Y precisamente para potenciar estos procesos de exportación se requieren estos aspectos de control de calidad. El área también tiene un grupo que trabaja aspectos de farmacocinética, trabajan algunos aspectos de metabolismo, para el trabajo con enfermedades complejas. El ataque a enfermedades como la diabetes, el cáncer, los aspectos. Fíjate que te iba a preguntar, ya me la contestaste antes. Bueno, en los años que ya tiene aquí el CIDIR, aquí en Durango, ¿cómo ha ayudado al desarrollo de Durango? En la región. ¿Es uno de los objetivos que tienen los CIDIR? En los centros de investigación, sí. De hecho, ahí el tercer grupo de trabajo está orientado precisamente al desarrollo regional. Y en este grupo lo que estamos haciendo es potenciar un poco los impactos que el centro va teniendo en la construcción de, por ejemplo, políticas públicas ambientales, en los aspectos normativos de forma local, social, pero también en soportar algunos de los procesos económicos. Por ejemplo, aquí en Durango hay alrededor de unas 120 empresas que producen alimentos de forma artesanal y que evidentemente no tienen las etiquetas nutrimentales. Entonces, ahí el centro también está haciendo este trabajo para acreditar estas pequeñas empresas y darles esta posibilidad de, pues primero cumplir con la normativa de salud y algunas, la exportación. Y finalmente tenemos un área de servicios. El área de servicios es un área fuerte. Estamos acreditados en la parte de alimentos y agua de consumo humano y en la parte de estudios bromatológicos. Entonces, ahí prestamos servicios bien importantes. Por ejemplo, está acreditado por la EMA y por la COFEPRIS. Y, por ejemplo, cuidamos la inocuidad de más de 11 millones de desayunos escolares que se reparten en todo el estado, de despensas que se entregan a alrededor de unas 700 familias. Pero, además, este laboratorio está prestando ahorita servicios en cinco estados. En el programa de INIFED, de los bebederos escolares, hacemos la verificación previa de la red municipal, luego se diseña el bebedero y luego hacemos la evaluación de funcionamiento de este bebedero. Ahí estamos en alrededor de 2 mil escuelas, más o menos un cuarto de millón de niños a los que estamos impactando. Pero, también estamos cubriendo todas las guarderías del Issste del Distrito Federal. Eso es algo que me imaginas. Ah, también. Ah, fíjate qué bárbaro. Sí, que todos los análisis de la agua de las guarderías del Issste del Distrito Federal se están haciendo aquí en el Siguero Durango. Excelente. Ahora, ya de este, porque ya acá nos están ajustando con el tiempo. Con respecto a esta reunión anual de la red de medio ambiente, ¿cuántos investigadores del CIDIR en Durango participan o son miembros de la red? ¿Y cómo beneficia o qué esta reunión que trae, tú mismo lo comentaste en tu exposición, a 18, a investigadores de 18 instituciones? De 18 unidades, sí. De 18 unidades, sí, que tenemos reunidas ahora. ¿Cómo beneficia aquí al CIDIR? Mira, coincide esta discusión que tenemos en la REMA, el CIDIR participa con algunos 20 compañeros que están ahorita, más los compañeros de cátedras con la CIDIR que también nos están apoyando, pero es una discusión en la que constantemente estamos nosotros en el CIDIR, revisando la pertinencia de lo que hacemos. ¿Cómo realmente estamos impactando? Que nuestras investigaciones no se queden en los papers, ni en las bibliotecas, ni en ningún lado. De hecho, estamos, ahorita ninguna de las tesis de nuestros estudiantes son académicas todas y cada una tiene un impacto en el entorno, en la sociedad o en el sector económico. Entonces, es importante. También una cuestión importante de la discusión en la red, precisamente es cómo le pegamos a los objetivos nacionales, cómo bajamos los indicadores adversos que tenemos en cuestiones ambientales en el país, cuál es la contribución del Politécnico en ello. Oye, Eduardo, pues muchas felicidades. ¿Cuánto tiempo tienes de director? Voy a cumplir un año ahora, 4 de julio. Ah, muy bien. Bueno, pues hay que seguir trabajando y creo que eso que están haciendo, de que los proyectos que están realizando van específicamente a resolver un problema. Eso es importante. Eso es fundamental y ojalá que todo el mundo lo hiciera así. Pues muchas felicidades y seguimos aquí en la décima reunión. Gracias. Es un placer. Gracias. 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 Gracias.